ni puede, por supuesto, saltarse la ley. En este caso, creo que se han producido los dos hechos. Se han saltado tanto la ley, una sentencia del Tribunal Supremo, no sentencia, bueno, un escrito del Tribunal Supremo, en el que indicaba que no era legal conceder los indultos. Y por otro lado, y es claro, y es de sentido común, y los espectadores que nos estarán viendo lo entenderán, no es normal que yo indulte a un criminal que directamente me está diciendo que va a volver a cometer el crimen. Estoy totalmente de acuerdo con don Mario cuando ha dicho que lejos de cortar la rebelión que han cometido, no los catalanes, que han cometido algunas personas que son nacionalistas, ni mucho menos los catalanes, que hubo un millón de catalanes en la calle pidiendo precisamente el encarcelamiento de los responsables de este delito. Y, bueno, pues claramente lo que están diciendo es que lo van a volver a hacer. El vicepresidente de la Generalidad hoy ha dicho que el objetivo es tener un referéndum pactado con el Estado, pero que si no se puede llegar a hacer, o el Estado no puede llegar a hacerlo, que lo harán de otro modo. Es decir, volvemos a la casilla de inicio cuando se había parado esta rebelión, cuando precisamente el pueblo español lo que estaba pidiendo es que fueran a la cárcel, incluyendo el presidente Pedro Sánchez diciendo que iba a mandar a prisión a todos los sediciosos. Yo la utilidad pública sinceramente no lo veo, pero lo que no veo, o sea, la acción política, no podemos decir que la acción política es inmune a cualquier cosa y pueda hacer lo que le dé la gana. Es que ese es el problema. Es que Pedro Sánchez ha dicho que está por encima de...